5353-154-996. Celina Calores, economista, es integrante del Centro de Estudios Raúl Escalavino Ortiz, que produce muchísima información económica y está aquí con nosotros en nuestros estudios. Gracias por venir, Celina. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, todo para abajo, ¿no? El último informe de ustedes habla de la caída de patentamiento de motos cero kilómetro, ¿no? Que ya se sabe que los autos cero kilómetros cayeron, pero creció un poco lo que son las transferencias de motos usadas. Sí, así es. Bueno, nosotros lo que hacemos es tomar el dato oficial a nivel nacional y buscamos el dato de Santa Fe, tanto para motos como para autos. Cerraron el año con una caída. Motos tuvo un comportamiento más dispar, lo que es motos usadas terminó el alza. Y motos es un segmento distinto, obviamente del auto, más accesible. Se utiliza también como medio también de herramienta de trabajo, con lo cual tiene otra dinámica. Y ha tenido, hay que decir, desde el 2021 al 2023 muy buenos números. Sí. 2023 mitad año cae. Pero había muchos, las motos tenían, se destacaba el financiamiento allí, ¿no? Exactamente, ahí está una de las claves. Claro. Que estuvo muy motorizado por líneas de financiamiento del gobierno, bueno, que se fue en diciembre, el gobierno nacional, que promovió también un poco esa venta. Así que, bueno, ha sido, ha tenido en general buenos números, salvo finales del año 23, donde cayó mucho. Y con la cuestión de los autos, también fue un año particular, el 2023, sabemos que no había autos en los concesionarios por el tema de las importaciones, bueno, no hay dólares, entonces se van restringiendo ese tipo de compras al exterior. Y, bueno, la realidad es que eso se sintió en el lado, había demanda, pero no había oferta. ¿Qué pasa en diciembre? Fuerte caída del patentamiento de autos interanuales, es decir, diciembre contra diciembre. Y ahí hay una cuestión clave, que es que si bien empieza a liberarse esa importación, sube tanto, subió tanto el dólar, el tipo de cambio oficial al cual se importan los automóviles, que obviamente cae la demanda. Yo me acuerdo, si no estoy equivocado, en el 2020 el auto más barato de la Argentina costaba 920 mil pesos, ahora el auto más barato de la Argentina cuesta 7 millones de pesos, pasaron 3 años. Sí. Es impresionante la cifra, y así con un montón de cosas, ¿no? Y además, Celina, uno dice, porque por ahí decían, bueno, los que tienen un excedente importante de plata en su familia, en sus ingresos y demás, bueno, antes de perder poder adquisitivo van y se cobran un auto nuevo, pero esto puede ser un segmento, primero, muy pequeño, y segundo, que tampoco los convencés tan fácilmente de invertir así porque sí, ¿no? No, por supuesto, a ver, hay un poco de todo en el mercado de automóviles, está eso, el tema del que tiene por ahí un ahorro en un contexto donde por ahí nos perdía valor el peso, no sabemos en qué invertir, no se sabe en qué ahorrar o en qué invertir, en qué preservar el valor, y bueno, cambian el auto, ¿no? Con algún tipo de excedente, porque es así, hay trabajadores de la economía formal que han tenido cierta recuperación y cierto excedente en algunos ramas de actividad, por decirlo así, ¿no? Con lo cual, está, estuvo ese tema. Ahora el tema es que si bien hay libertad para importar, esto que yo marcaba antes, con un tipo de cambio oficial que se duplica, el precio se va a las nubes. Claro. Entonces, ¿quién va a comprar el auto? Es lo que decimos siempre, ¿no? Libertad, ¿para qué? Libertad, si no podemos acceder, ¿no? Ahora, qué difícil, ¿no? Porque estamos ante un gobierno que se ufana, por ejemplo, de una inflación al 25%, dicen que hay que sacarlo en andas al ministro, pero también el propio presidente Milley ha confesado que sacaron los pesos, que están sacando los pesos desde las manos de los argentinos, ¿no? Como si este fuera un logro. Realmente están empobreciendo a la gente, ¿no? Es muy difícil, digo, hasta discursivamente hacer frente a este tipo de cosas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que discursivamente está la idea esta de secar la plaza. Es decir, que no tengamos más pesos porque tener pesos dando vueltas te genera la inflación. Eso es lo discursivo. Ahora, la realidad es cuando uno mira el conjunto de medidas que se vienen llevando a cabo, uno analiza que lo que está haciendo es licuar el poder adquisitivo del peso, principal, bueno, de los que ganamos en pesos, ¿no? Porque, por otro lado, tenemos una suba del tipo de cambio fenomenal como la que marcaba recién, que es una transferencia de ingresos. ¿Y por qué digo esto? Porque no se quiere bajar la inflación. Porque si se quisiera bajar la inflación, no se duplicaría el tipo de cambio y no se bajaría la tasa de interés, digamos. Son medidas que uno cuando analiza el combo te das cuenta que en realidad acá lo que se hizo fue una fuerte transferencia de ingresos de los que ganan en pesos a los que ganan en dólares, que son exportadores y hay que decirlo, son pocos, ¿sí? Los agroexportadores son 5 o 6. Eso no se traslada a todo el campo, por ejemplo. No, no, es más, hay sectores del campo que están protestando, digamos, ¿no? Fuertes protestas del campo principalmente por la ley ómnibus y la suba de las retenciones que le va a golpear a todos los productores porque las retenciones se trasladan al productor, mientras que la suba del tipo de cambio se la queda el que exporta, ¿no? Seguro. Ese es el punto. Y a tal punto digo, bueno, lo que está pasando con los bancos es tremendo porque los bancos ya le están pateando la puerta al gobierno. Es decir, no podemos, la gente se nos está yendo de los plazos fijos y si no podemos ofrecerle a todo el mundo el plazo fijo UBA porque nos van a matar porque está claro, se ajusta por inflación y a la vez el banco no está otorgando créditos UBA en la misma velocidad que la gente quiere ir a buscar un plazo fijo UBA, ¿no? Ajustado por inflación me refiero. Los bancos están desesperados en esto, ¿no? Yo te voy a contar algo personal. O sea, intenté hacer plazo fijo UBA hace un mes que quiero y primero que cambiaron el plazo mínimo ahora 180 días y directamente por Home Banking no se puede hacer. No, eso directamente no. Entonces ya directamente esa herramienta que es una forma de cubrir un poquito el poder adquisitivo que se actualiza con la inflación no está disponible en la plataforma más rápida. Yo calculo que yendo al banco te lo harán, pero no podés acceder fácilmente. No, no, le están pidiendo al gobierno medidas más restrictivas porque obviamente no quieren. Es más, con el plazo fijo común ahora ganás 9% mensual contra una inflación de 25, ¿te imaginas? Es un disparate. Es un disparate. No tiene sentido. Es que en realidad lo que se está apostando, entiendo yo, entre líneas e implícitamente, es que la gente saque los pesos encima, vaya al dólar y eso va facilitando un camino para una futura dolarización. Ese objetivo no se abandonó, al menos mi lectura, y también lo ha dicho a propios funcionarios de gobierno, han dicho vamos a ir por el Banco Central y vamos a ir por la dolarización. No va a ser ahora porque no están los dólares, está claro. El FMI acordó desembolsar lo que le tienen que pagar y no más, ni un dólar más, ni un dólar menos, con lo cual faltan los dólares para la dolarización, pero todo este camino de licuar los pesos y de que perdamos poder adquisitivo y que no nos quede otra que ir de algún tipo de forma legal o ilegal a comprar dólares es un objetivo, digamos, no dicho, pero que está. Ahora, en el medio, Selena, se destruye el puesto de trabajo, porque tenemos inflación con recesión y vamos a ver, no sé, no quiero ser tremendista, pero una pequeña carnicería en cuanto a destrucción de puestos de trabajo que venían creciendo los registrados en los últimos cuatro años. Es así, crecieron durante los últimos cuatro años, podemos decir que ya octubre, noviembre empezaba a estancarse, es cierto, empezó a haber un freno de la economía, producto también de la restricción de falta de dólares, porque te va frenando el no poder importar, una industria que quiere importar sus insumos no puede, tiene que ir frenando también su producción. Eso es una realidad y sucedió en los últimos meses del año pasado, pero lo que viene ahora es una recesión fuerte y provocada, a mi juicio, ¿no? Porque estás parando la obra pública, porque tenés una inflación galopante que no te tracciona el consumo. Con toda la intención, digamos, ¿no? Con toda la intención de hacerlo así. Hay intención de solucionar, que es mi lectura, ¿no? De solucionar la cuestión de los precios a través de una fuerte caída de la economía. Es decir, cuando ya nadie pueda comprar nada, los precios van a dejar de subir, al menos. Ahora hay que ver si se puede desacelerar, pero hay que ver si baja la inflación con ese mecanismo. Yo tengo mis dudas, ¿no? Sí, nadie sabe bien si es un sinceramiento de precios o un descontrol de precios, ¿no? Porque esa es la otra expectativa también. Ahora, Celina, digamos, esto es una cuestión netamente política también, ¿no? Porque, digo, queda muy claro cuáles eran los dos proyectos, ¿no? Lo que presentaba Massa, que apostaba a un crecimiento con inclusión, con desarrollo, que, bueno, también lo que iba a generar los recursos naturales como litio. Y también proponía el ajuste. Y también un ajuste. Pero con otra idea, modelo de país. Y acá no... Acá se propone un ajuste salvaje, pero tampoco hay un plan de estabilización económica, ¿no? No. Hasta ahora lo que se vieron en materia económica son medidas bastante sueltas. Esto que decíamos, la devaluación del principio de mandato, baja de tasa de interés, ajuste del gasto público, pero no hay un programa económico. No tenemos un horizonte. Ni siquiera de nominalidad. De decir, bueno, ellos dijeron, van a seguir devaluando al 2%. No, ya le están diciendo que febrero o marzo tiene que haber otra corrección porque todo ya se trasladó a precios. Sí. Entonces, no hay un horizonte de decir ¿hasta dónde van a dejar que suban los precios? Porque este 25% que festejó el presidente, la realidad es que duplicó la inflación del último mes anterior. Sí, seguro. Con lo cual, no hay nada que festejar acá. Del otro lado siempre lo decimos, estamos las personas, y se está sintiendo, ¿no? Todo esto que falta todavía el ajuste de tarifas, el ajuste de transporte que está haciendo ya, pero falta que todo eso impacte en los bolsillos, entonces. Sí, y todo esto está centrado en la Cámara de Diputados ahora, ¿eh? Vos que conoces el ambiente también y el paño, digo, ¿está todo allí? Sí, está allí todo lo que es la ley Omnibus, con fuertes discusiones, porque ahí también está lo estructural, ¿no? Antes hablaba más lo coyuntural, si se quiere, pero lo estructural está ahí, la desregulación económica, fuerte desregulación económica. Esto quiere decir libertad para todo, en todo sentido. Hay, digamos, esa ley de 650 artículos recorre todos los ámbitos, digamos, de los sectores económicos y sociales, y hay actores de la sociedad civil que se vieron la necesidad de juntarse para salir a reclamar que tal vez no tienen ese ejercicio o que nunca pensaron que podían ser impactados por una ley Omnibus o un DNU como el sector de los farmacéuticos, ¿no? Exacto, sí, sí. Inesperadamente les cayó algo que... Transformar a un farmacéutico en un militante sindical, digamos, es difícil, pero bueno, lo lograron, ¿no? Tuvieron que salir a las calles. Selena, ¿coincidís con esto que los sectores más golpeados son, van a ser aquellos, obviamente, los sectores muy postregados ya vienen golpeados hace mucho y demás, pero van a ser aquellos entre los ingresos familiares entre 500.000 y 1.200.000, es un sector de la clase media que va a recibir un impacto tremendo, ¿no? Yo creo que sí, que apenas empezamos a ver las medidas que se estaban lanzando, esto es, el costo de esta crisis la va a pagar la clase media, los sectores medios de ingresos y obviamente los sectores, o sea, los sectores medios de ingresos, o sea, ahí es amplio, digamos, lo van a empezar, se va a empezar a sentir por los que están más cerca de caer a la pobreza, digamos, y bueno, la realidad es que los sectores medios somos los que más lo vamos a sentir, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, que bueno, que también ya están viendo que el bono que se les dio es el mismo que se le había dado antes de la devaluación, que pueden comprar mucho menos de lo que compraban el mes anterior, hay que ver qué pasa con temas remedios, todavía no se ha avanzado en eso. por ahora es remedios o comer, digamos, o la salud o cómo alimentarse, ¿no? Exactamente, y la verdad es que sí, los sectores medios van a ser los más perjudicados y digamos, de ahí se va a agrandar la pobreza, ¿no? Por ese lado, y bueno, siempre sabemos que hay una porción de la población que es minúscula pero que gana, digamos. Bueno, me quería quedar con eso que decías al principio, Celina, que la gente por ahí le cuesta percibirlo, cada vez que hay una jugada de esta, la transferencia a algunos sectores concentrados es monstruosa, o sea, cada timba de esta termina poniendo mucha, mucha plata en esos sectores y sacándosela a los trabajadores, ¿no? Es así, la plata es una sola, digamos, ¿no? O está en un lado o está en el otro, eso es clave, porque también el discurso es tenemos que sufrir ahora para estar mejor y la realidad es que estamos sufriendo ahora los sectores medios de ingresos a costa del beneficio para unos pocos, no es que eso, ese sufrimiento es parejo para todas las personas y, o la, tenemos esto, los sectores concentrados que ya con esa evaluación, duplicación del tipo de cambio, han ganado cientos de millones que se ha sacado de nuestro poder adquisitivo, eso es por ahí lo que hay que intentar transmitir, que no es que hago el esfuerzo para que todos estemos mejor, hacemos el esfuerzo para que un puñado de seis empresas, grandes empresas y multinacionales estén mejor. Es increíble cómo la gente se da cuenta, compra esta cuestión de decir, ah, los subsidios y alguien pone la plata y el otro que dice, con la mía, pero no ven esto que estás diciendo vos, que efectivamente con la nuestra se paga una fiesta muy pequeña, muy exclusiva de algunos actores. Y que no derrama, porque no es un sector ni que genere puestos de trabajo, ni que derrame a la sociedad, digamos, eso está claro. Celina, ha sido muy didáctica, muy clara, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Celina Calore, economista del CESO, el Centro Raúl Escalarín Ortiz. Gracias. 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 Gracias.